Now and Them retrata la historia de un grupo de jóvenes que estudian en Miami en los años 2000. Están celebrando su graduación. Tienen un accidente. ¡Vámonos! 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 Hay que llamar a 911. Ana. No hay. Podemos irnos. Veinte años después, empezamos a conocer toda la trama del pasado. Claro que queríamos contar la historia, las secuencias entre el pasado y el presente. Pasado siempre te marca en esta vida. Tapando las cosas no desaparecen, ¿no? Reciben una notificación todos. Un millón de dólares cada uno. O van a contar qué pasó hace veinte años. Esta es una historia que no solo es divertida, pero también tiene profundidad. En la superficie es sobre un misterio de murder. Lo más profundo es cómo terrible tragedias afectan a la gente en sus vidas. Esto no ha pasado nunca. Tenemos que estar todos de acuerdo. en la serie. Es una serie y se suda. Cada capítulo te deja con ganas de saber más. Creo que es un gran valor de nuestra serie tener a los mismos personajes en dos generaciones diferentes. La audiencia va a sentir mucha atracción. Parece que tú y yo tenemos una conversación no terminada, ¿no? Es un show sexy. Es dramático. Es divertente. Está muy bien escrito, con unos personajes muy bien delineados. Creo que la culpa nos persigue a todos de diferentes lugares. Todos esconden algo. Estoy seguro que va a atrapar al público. Y nos va a perseguir para siempre. Entonces, el video, ¿cómo que va a황izar? Si's tan bonita, ¿no? Si's tan roto, no? No tengo mucha atracción, ¿no? Yo soy así. Ahora voy a cambiar después de la mujer.